Presente y pasado perfecto, ¿ya? Es una estructura gramatical muy, pero muy utilizada también. Ahí vamos, ahí está. Presente y pasado perfecto, ciclo repaso San Marco 2022, y el docente, quien les habla y ustedes saben. Bien, pues bien, vámonos acá entonces, sumario. El presente perfecto, pasado perfecto, y luego ya la práctica. Miren ustedes, acá tenemos el presente perfecto, y acá tenemos dos ejemplos. He has studied here for 10 years. Ella ha estudiado aquí por 10 años. El otro dice, I have had this illness since 2010. Yo he tenido esta enfermedad desde el 2010. Muy bien, como podemos ver nosotros acá, el presente perfecto entonces es una frase verbal. Una frase verbal compuestas por el auxiliar, have, más el pasado participio del verbo principal. Repito, un auxiliar, este es el auxiliar, have, que con she es has, por supuesto, más el pasado participio del verbo, esos dos, nos da una frase verbal llamada presente perfecto. Un bolito acá abajo también. El auxiliar, have, que es un auxiliar, en este caso hace de auxiliar, más el pasado perfecto del verbo principal, y nos da como resultado el presente perfecto. Ya, entonces esa es la definición de lo que es el presente perfecto. Ahora, miren, por 10 años, por 10 años quiere decir un periodo de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años, por 5 minutos, por una hora, por 20 siglos, por 2000 años, etc. Y since significa desde, o sea, cuándo comenzó la acción, desde cuándo, desde el 2010, desde la semana pasada, etc. Esas son las dos frases más comunes utilizadas en el presente perfecto. Ya, yo he estudiado en la universidad por 5 años. Ella ha venido, ha estado viniendo desde la semana pasada, para decir esas cosas. Ya, entonces eso es muy, pero muy. Good morning, Christopher Alarcón. Buenos días, Christopher. Bien, entonces no nos olvidemos de eso, ¿ya? Ese es, ahora vamos a verlo acá, cómo lo tengo, lo que pasa es que esto me he olvidado cómo funciona. Miren, tantos botones a la derecha. Hay un montón de botones a la derecha. Mel Tueros, hola Mel. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu hermano, tu hermano será, ¿no? Juan Tueros Robles, debe ser tu hermano. Bueno, los dos hermanitos acá. Muy bien. Entonces, acá tenemos... Un montón de botones. Vamos a ver qué... Ah, ya, ya me acordé ya. Acá es el principal uso, miren, del presente perfecto. El principal uso es una acción que viene del pasado hasta el presente. Y del presente todavía continúa hacia el futuro. Dice, yo he estudiado aquí por 10 años. Pero como he utilizado presente perfecto, como ustedes ven, entonces quiere decir que ahorita sigo estudiando. Yo he estudiado aquí por 10 años. O sea, hace 10 años comencé hasta ahorita y todavía sigo estudiando ahorita. Para eso es el primer uso del presente perfecto. Acá, miren ustedes en la segunda. Yo he tenido esta enfermedad desde el 2010. ¿Qué quiere decir? Que ahorita todavía la tengo. Ahí está. De viene desde el pasado hasta el presente. Yo he tenido esta enfermedad desde el 2010. Ahora estamos en el 2021-22. Ya son 12 años y sigo con la misma enfermedad. Ya, entonces ahí vamos a ponerle el helicóptero. ¿Ven ustedes? Tan, tan. Viene al presente y se va para el futuro. Ahí está. Viene al presente y se va para el futuro. Viene al presente y se va para el futuro. Ahí está. Entonces, nos vemos ahora que eso es una frase verbal. Miren, ¿compuestos por qué? Compuestos por el auxiliar half. Más el pasado participio del verbo principal. ¿Ven? Ese será, está en calidad de auxiliar. No es el verbo tener. No es el verbo tener. O mejor dicho, sí es el verbo tener, pero acá cumple las funciones de auxiliar. Y acá está el principal verbo en participio. ¿Ven? Ahora la conjugación del half o has. ¿Cuándo va half y cuándo va has? Pues es similar al do y das. He, she, it va con has. Y I, we, you, they. O sea, yo, nosotros, tú, ustedes y ellos con half. Pero si es el, he, has, she, has, it, has. Y acá falta, por supuesto, a la derecha, el pasado partido. ¿Bien? Otros usos, otros usos más. Pues se utiliza para hablar del pasado. Ustedes se van a sorprender si tienen el agrado de viajar a un país que habla inglés, inglés hablante. Se van a sorprender que ellos bien difícil utilizan el pasado simple para decir las cosas del pasado. Casi siempre utilizan el presente perfecto para hablar del pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no le, no le ponen en la expresión, una expresión de tiempo porque ellos lo que quieren es manifestar más bien la presencia. Ya, miren ustedes. Acá lo van a entender bien. Mary has eaten her breakfast an hour ago. María ha comido, ha tomado su desayuno hace una hora. Mary ate her breakfast an hour ago. María tomó su desayuno hace una hora. ¿Está bien? Ahora miren ustedes, miren, miren, le hago clic acá. Miren lo que desaparece, miren. Desaparece. Porque no puede haber expresiones de tiempo con presente perfecto. No puede. Entonces, ¿por qué? Porque acá yo lo que quiero es resaltar el verbo. El tomar desayuno, lo que quiero resaltar. María ha tomado desayuno. ¿Está bien? Oye, tú no has ido a la fiesta, ¿no? No has ido a la fiesta. Lo que yo quiero es resaltar el hecho de que tú no has ido a la fiesta. Yo no quiero resaltar el hecho de que a cuándo fue eso. Por eso es que utilizo presente perfecto para una acción en el pasado. María ha tomado desayuno. Pero si yo le quiero poner expresiones de tiempo, entonces ya no le puedo poner presente perfecto. Tengo que ponerle pasado simple, así como el de abajo, miren. María tomó desayuno hace una hora. Al decir María tomó desayuno hace una hora, ¿cuál estoy resaltando? Este de acá, la expresión de tiempo, hace una hora. ¿Se dan cuenta? Entonces, si voy a utilizar expresión de tiempo hace una hora, entonces acá tengo que ponerle pasado simple. No sea un pasado normal. María tomó desayuno hace una hora. Pero si voy a poner presente perfecto acá, no puedo poner la expresión de tiempo acá. María ha tomado desayuno. Oye, María nunca tomó. No, 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 sí, sí ha tomado desayuno. Yo soy testigo. Sí, ha tomado desayuno. Ahí queda. No le pongo expresión de tiempo. Pero si quiero poner la expresión de tiempo, entonces tengo que poner el verbo principal en pasado simple. Eso es un pasado normal. María tomó desayuno hace una hora. ¿Ya? Miren más ejemplos para que lo entiendan mejor. You have been here last Saturday. ¿Tú has estado aquí el sábado pasado? No. Mira cómo se pone el verbo en pasado. Este verbo vi en pasado. You were here last Saturday. Tú estuviste aquí el sábado pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos este last Saturday. Ah, sí. Tú has estado aquí. Sí, yo te vi. Tú has estado aquí. Yo te vi. Tú has estado aquí. Ten cuenta. Pero si quiero ponerle expresión de tiempo el sábado pasado, ahí pongo el verbo en su forma normal. Tú estuviste aquí el sábado pasado. ¿Ya? Miren otro. My parents have gone to the church yesterday. Mis padres han ido a la iglesia ayer. No, este ayer no debe ir ahí. Sí, ¿cómo debe ser entonces y qué le quiero poner ayer? Mis padres fueron a la iglesia ayer. Ay, sí. El pasado simple. Acá dice tú. Acá tendría que decir mis padres. Mis padres fueron a la iglesia ayer. ¿Ya? Ahora, ¿qué le quito entonces? La palabra ayer. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver un cuadrito rápidamente. Miren, chicos. Ahí vemos un cuadrito de los que no deben ir con presente perfecto. Los hace. Hace un minuto. Hace una hora. Hace dos días. Hace un año. Hace una semana. Hace un mes. Eso no puede ir con presente perfecto. Tampoco los last, el pasado. El pasado viernes, el año pasado, el siglo pasado, la semana pasada, a la noche pasada, o sea, anoche, tampoco no pueden ir con presente perfecto. La palabra ayer, yesterday, tampoco no puede ir con presente perfecto. Y las horas, tampoco pueden ir las horas con presente perfecto. A las 10, a las 6 y 30, al mediodía, al amanecer, a la medianoche, al atardecer. Todo eso no puede ir con presente perfecto. ¿Cuáles sí pueden ir? Since, desde. Yo he estado estudiando acá desde la semana pasada. Yo trabajo en esa oficina desde hace 20 años, etcétera, etcétera. Por, por, ya, por un tiempo, por 10 años. Yo he firmado un contrato por 10 años. He firmado. También, I have signed a contract for 10 years. He firmado un contrato por 10 años. Ahí sí. Ya. Estos tres, entonces, sí pueden ir en presente perfecto. ¿Tú bien? Y creo que se me salió ahí. No sé si alguno de ustedes lo ha notado. Se me salió ahí, este, cómo hacer la trampita. Ya. Yo quiero poner uno de estos que están acá, a la izquierda. Quiero ponerle en un presente perfecto. ¿Cómo hago? Agarro uno de estos que sí pueden ser y lo combino con uno de estos. ¿Está bien? Miren ustedes lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer la trampita. O sea, acá me prohíben en un presente perfecto utilizar lo que está a la izquierda. Pero ahora yo lo voy a utilizar. Solamente que van a ir después de uno de estos. ¿Bien? Miren. I have worked here. Yo he trabajado aquí. ¿Está bien? Yo he trabajado aquí desde since. Ahí está. Le estoy poniendo el desde que sí me permite. Y acá le pongo uno de los que están a la izquierda. Since. A week ago. Ahí está. Ya le puse ya. Pero yo he trabajado aquí desde hace una semana. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. Pero profe no dijo que no puede ir esto. Hace. No puede ir con presente perfecto. Sí, pero acá le he puesto el since. Es de. Y eso lo valida. Lo valida al que está a la derecha. ¿Ya? Solamente para conocedores. Para ustedes. ¿Ya? Por un caso. Van a tomar algo. Alguna otra universidad. ¿No? Porque a veces. Todos se preparan para San Marcos. Pero algunos van a otros. A otras carreras. En otras universidades incluso. ¿Ya? Entonces el negativo. Será lo mismo. Solo que al has. Será hasn't. Y al have. Será haven't. Miren. She hasn't. El auxiliar es el que se pone en negativo. Es igual que decir. Has not. Hasn't. She hasn't studied. For a long time. Ella no ha estudiado. Por largo tiempo. I haven't had this illness. Since 2010. Yo no he tenido. Esta enfermedad. Desde el 2010. ¿Ok? Acá tenemos también lo mismo. Ahí está. Viene del pasado. Hacia el presente. Ya. Ahí está. Ahí está el helicóptero. Hacia el presente. Y se proyecta al futuro. ¿Su conjugación cuál sería? No es fácil. He, she, it. Pero con hasn't. O sea, has not. Y I, we, you, they. Pero con haven't. O sea, have not. Es lo mismo. Ya. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren. You haven't understood me. Tú no me has entendido. Tú no me has entendido. My wife hasn't had time for me lately. Mi esposa no ha tenido tiempo para mí últimamente. My siblings haven't come to visit me. Mis hermanos no han venido a visitarme. George hasn't done the homework. Jorge no ha hecho la tarea. Nota tú que ninguno tiene expresión de tiempo. Solamente los permitidos. Nada más como lately. Últimamente. I haven't stolen anything. Yo no he robado nada. Yo no he robado nada. You haven't eaten yet. Tú no has comido todavía. We haven't done what you said. Nosotros no hemos hecho lo que tú dijiste. Esos son ejemplos con negativos. Ahora pasamos a. Yes no question. El auxiliar pasa. ¿Se acuerdan del verbo vi? ¿Cómo pasa el auxiliar al inicio? Perdón. El verbo vi al inicio. Igualito. Pero ahora pasa el auxiliar. Miren ustedes. Yes no question. Quiere decir preguntas con el sí y no. Miren. Peter has gone to the school. Peter ha ido al colegio. Pedro ha ido al colegio. Ahora este has. Que es el auxiliar. Pasa al inicio. Y Pedro al medio. Y el resto igualito. Miren. ¿Ves? El has se ha movido. Este de acá se ha movido acá al inicio. Pedro se ha movido al medio. Y el resto igualito. Gone, gone. To, to, da, da. School school. El resto todo igual. Solamente se ha intercambiado el auxiliar con el sujeto. Nada más. Has Peter gone to the school? ¿Ha ido Pedro al colegio? Bueno, las tres respuestas se las saben perfectamente. ¿No? Primero sí o no. Yes no. Después Pedro lo convertimos en. Otro nombre. Él. Ahí está. Él. Y luego contestamos con el mismo auxiliar con el que me han preguntado. Has. Acá será has. Y en el negativo hasn't. Yes he has. No. He hasn't. ¿Ha ido Pedro al colegio? Sí, sí ha. No, no ha. Bien. En el segundo ejemplo. Miren. Tenemos acá. Those men have hidden something. Esos hombres han escondido algo. Miren ustedes el have. Cómo se mueve hasta el principio. Y esos hombres al medio. ¿Ves? Así. Have those men hidden something. ¿Han escondido algo esos hombres? Primero sí o no. Después esos hombres. Ah, hombres. En plural. Ellos. They. Y contesto con el mismo have. Y acá será haven't. Ahí está. Yes they have. No they have. ¿Esos hombres han escondido algo? ¿Han escondido esos hombres algo? Sí, ellos han. No, no han. Ahí está. Muy bien. Para ejemplos más. Con yes no questions. Con el presente. Perfect. Your boss has died. Tu jefe ha muerto. Miren cómo pasa el has al inicio. Has your boss died. ¿Ha muerto tu jefe? Sí o no. Tu jefe. Ah, pero se puede ser jefa también. Porque no se sabe si es. Este boss es para hombre y para mujer. Entonces puedo ponerle it. Ahí está it. It es para ambos. Porque no se sabe. Ah, ya listo. Y va con has y acá has. Ahí está. Yes it has. No it has. Ya. Lógicamente la mayoría de veces se sabe quién es el jefe. ¿No es cierto? Eso en el coloquial pues no te vas a equivocar. No vas a poder poner it. En el coloquial. Porque sabes quién es el jefe. Ya. Pero en un examen probablemente será it. Ya. Your siblings have been seen in the mall. Tus hermanos han sido vistos en el mercado. En el centro comercial. El have pasa para allá. Have your siblings been seen in the mall. ¿Han tus hermanos sido vistos en el mall? Primero sí o no. Tus hermanos ellos. They. Y contesto con have y haven't. Yes they have. No they have. Este siblings es la manera de decir hermanos. Pero contando hombre, mujer, lo que sea. También hermano. Porque si tú quieres preguntar con brothers y sisters. Y le preguntas a alguien que no conoces. No le vas a decir. How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes tú? No le vas a decir así. Ya. Hay una manera de decir hermanos. De hombres y mujeres. O sea. Todos juntos. I have. I have four siblings. Tengo cuatro hermanas. Ya. Pero no sé. No. No está diciéndole. Qué sexo son. Y lo puedes especificar. Ya. ¿No? I have four siblings. Two. Two men. Two. Female. Dos hombres y dos mujeres. ¿Está bien? O también. Two. Male. One. Female. And one gay. También puede ser. ¿Ya? Eso ya lo decides tú. Pero siblings es hermanos. De modo general. Acá tenemos los published questions. Ya saben ustedes que son preguntas informativas. Así que responden según como le preguntes. ¿Qué? ¿Para cosas? ¿Quién? ¿Para personas? Etcétera. What have you had behind the closet? ¿Qué has tú escondido detrás del ropero? ¿Qué has tú escondido detrás del ropero? Respuesta larga. Yo he escondido mi plata detrás del ropero. Yo he escondido mi plata detrás del ropero. ¿Y cuál es la respuesta rápida al que te pregunta? ¿Cuál? Oh, perdón. ¿Qué? Mi plata. Y la respuesta corta. Miren. My money. ¿Qué has tú escondido detrás del ropero? Mi plata. My money. Contestas de manera rara. A ver. Acá hay otro con what. What has happened to you? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? Nothing has happened to me. Nada ha pasado conmigo. Nada. Y la respuesta corta. Nada. Nada más. ¿Qué ha pasado contigo? Nada. ¿Ya? Ahí nomás nos dejamos esta parte porque hay más explicación. Mira, no. Tú acá no tiene, en el segundo no tiene sujeto. Mientras que en el primero sí tiene sujeto. Es you. ¿Ya? En el segundo no tiene sujeto. O sea, uno pregunta por complemento, como el caso de mi plata. Y el otro, ¿qué? Te está preguntando por el sujeto. Como acá ves tú. Te está preguntando porque no hay sujeto en la pregunta. ¿Ya? Pero eso, esa explicación es un poquito larga. No vamos a meternos ahí. Vamos acá. ¿Quién? Who has Sharon hated all her life? ¿A quién ha Sharon odiado toda su vida? ¿A quién ha odiado toda su vida, Sharon? ¿A quién? La respuesta. Sharon has hated George all her life. Sharon ha odiado a Jorge toda su vida. Respuesta. A Jorge. George. Acá. ¿Quién? Who has taken my new t-shirt? ¿Quién ha agarrado mi nuevo polo? ¿Quién ha agarrado mi nuevo polo? Jorge ha agarrado tu nuevo polo. Respuesta corta. Jorge. Nota tú que acá hay dos Jorges, pero uno va en complemento porque te está preguntando por el complemento y el otro quién está preguntando por el sujeto. Por eso es que Jorge, los dos respuestas son Jorges, sin embargo, los dos respuestas son Jorges, sin embargo, uno es sujeto y el otro es complemento. No los dos, las dos respuestas, a pesar que las dos preguntan con quién. ¿Ya? Pero la manera de preguntar es distinta. La de arriba sí tiene sujeto y es Sharon. La segunda no tiene sujeto, por eso la respuesta es el sujeto de la oración. Muy bien, acá sí ya no tenemos problemas. Después de who y what, que son los que sí llevan doble manera de preguntar, ahí tenemos dónde. Está preguntando por un lugar. Where have your friends gone? ¿A dónde han ido tus amigos? ¿A dónde han ido tus amigos? They have gone to Mexico. Ellos han ido a México. La respuesta corta, a México. ¿A dónde han ido tus amigos? A México. To México. Muy bien. Segundo. When have your classes started? ¿Cuándo han comenzado tus clases? ¿Cuándo han comenzado tus clases? Nota tú que acá no hay ninguna expresión de tiempo. ¿Ya? No hay la semana pasada, el año pasado, no hay nada. My classes have started since last week. Mis clases han comenzado desde la semana pasada. Ahí nuevamente la trampita que les dije. Se supone que acá no debería ir la semana pasada, pero ahí le he puesto desde la semana pasada. Nuevo. Acá que dice. Why have your parents said that? ¿Por qué tus padres han dicho eso? ¿Por qué han dicho eso tus padres? They have said that because they were angry. Ellos han dicho eso porque estaban molestos. Respuesta corta. Because they were angry. ¿Por qué estaban molestos? ¿Por qué tus padres han dicho eso? Porque estaban molestos. Siguiente. How. ¿Cómo? How have you all gone to Qatar? ¿Cómo todos ustedes han ido a Qatar? ¿Cómo han ido todos ustedes a Qatar? We have gone to Qatar by plane. Hemos ido a Qatar en avión. Y en avión. Respuesta corta. En avión. Muy bien. Ahí tenemos nuevamente. Ese es el presente. Y el pasado perfecto es igualito, chicos. Lo único que hay que cambiar es el auxiliar. Ya no va a ser jago. Has. Ahora el auxiliar va a estar en pasado. Hat. Hat. Como ustedes pueden ver. Ahora, ¿para qué sirve el pasado perfecto? Había escapado. El pasado perfecto nos dice de una acción que ha sido ejecutada, la acción, antes de otra acción en el pasado. O sea, esta que está a la derecha, esta que vemos que es acá a la derecha, que estoy señalando con una flecha, esa es una acción en el pasado. Pero esta de acá, que está en pasado perfecto, ha sucedido antes de que suceda esto de acá. Para eso se utiliza el pasado perfecto. El ratero se había escapado cuando la policía llegó. O sea, la policía llegó. Ese está en pasado. ¿Qué pasó cuando la policía llegó? El ratero se había escapado. ¿Se dan cuenta? Ya el ratero ya no estaba ahí. Ya se había escapado cuando la policía llegó. ¿Está bien? Entonces, para eso se utiliza el pasado perfecto principalmente para hablar de una acción que está más allá de una acción en el pasado. Y también puede ir al revés. Miren ustedes, al revés. Cuando la policía llegó, el ratero había escapado. O sea, ya la policía ya no lo encontró y no pudo arrestarlo. Porque cuando la policía llegó, el ratero había escapado. Esa es la función principal del pasado perfecto que, como ustedes ven, solamente se diferencia entre que el auxiliar ya no es ha o has como en el presente perfecto, sino hat. Mírenme. I called his office, but he had already left. Already se utiliza mucho con el presente, con el pasado perfecto. Significa ya. Already significa ya. Yo llamé a su oficina, pero él ya había salido. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a su oficina? Sí, sí, llamé, pero él ya había salido. Él ya había salido. O sea, cuando entró mi llamada a la oficina en el pasado, él ya había, ya no estaba ahí, ya había salido. ¿Ven? I went to visit her when she had already moved to Berlin. Yo fui a visitarla a ella cuando ella ya se había mudado a Berlín. Yo fui a visitarla cuando ella ya se había mudado a Berlín. Entonces, cuando yo fui a verla, ya me dijeron, no, ella ya se mudó ya hace una semana, dos semanas, ¿qué será, no? Y ya se había mudado a Berlín. Yo no sabía, por eso la fui a visitarla a su antigua casa. I was the most beautiful, it was the most beautiful photo I have ever seen. Esa fue la más hermosa foto que alguna vez haya visto. So, I had talked to them before they left. Yo había conversado con ellos antes que salieran, ¿ya? Oye, salieron ya, dice que ya no estaban, ¿y qué pasó? No, no, yo ya había conversado con ellos antes que salieran. Ah, listo. I had saved my documents before the computer crashed. Yo había, yo había guardado mis documentos antes de que la computadora colapsara. O sea, colapsó la computadora, todos se asustaron porque perdieron su documento, pero no, yo ya lo había, antes de que colapsara, ya lo había guardado, esos documentos. When they arrived, we had already started. Cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos comenzado a cocinar, ¿ya? Yo, nosotros ya habíamos comenzado a cocinar cuando ellos llegaron. No tuvimos que esperarme. He was very tired because he hadn't slept very well. Él estaba muy cansado porque no había dormido muy bien. I had already eaten dinner, so I wasn't hungry. Yo ya había, yo ya había cenado, así que no tenía hambre. Yo ya había cenado, así que no tenía hambre. It had snowed all night, so the school bus didn't arrive. Ya había, había nevado toda la noche, así que el bus escolar no llegó. If I had known that you were here, I wouldn't have come. Si yo hubiera sabido que tú estabas aquí, no hubiera venido. Ese es un condicional, ¿ya? Para los condicionales también el pasado perfecto. Ella hubiera pasado el examen si hubiera estudiado más duro. Ese también es condicional. I wish I hadn't gone to the bed so late. Ojalá no me hubiera ido a la cama tan tarde. Ahorita estoy que me muero de sueño. Ojalá no me hubiera ido a la cama tan tarde. Ya, ese es otro ejemplo de condicionales con wish, que se estudian en quinto de secundaria. Los que han estado en el colegio, que me están escuchando ahorita, sabenles, ¿no? Yo no tenía nada de plata porque había perdido mi billetera. Pero mira, yo no tenía nada de plata. O sea, está hablando del pasado. Yo no tenía nada. Cuando le hicieron la chanchita ahí para comprar la gaseosa, yo no tenía plata. ¿Por qué? Había perdido mi billetera. O sea, mi billetera se había perdido antes de que la gente haga la chanchita para la gaseosa. Ahí está. Tony conocía a Estambul muy bien porque él había visitado la ciudad varias veces. Ella solo entendió la película porque había leído el libro. Christine nunca había ido a una operación antes de la noche. Christine nunca había estado en una ópera antes de anoche. O sea, anoche fue su primera vez. Antes de eso, nunca había estado en una ópera. Nosotros no fuimos capaces de conseguir un cuarto de hotel porque no habíamos reservado por adelantado. ¿Habías tú alguna vez visitado Estados Unidos antes de tu viaje en el 2015? O sea, en el 2015 viajaste, me enteré. Pero antes de eso, ¿ya habías visitado Estados Unidos? Yes, I had been to the U.S. once before. Sí, yo había estado en los Estados Unidos una vez antes. O sea, antes del 2015, una vez antes. Por eso había estado. Esos son los usos del presente, digo, pasado perfecto. Ella se quedó hasta tarde despierta porque había recibido malas noticias. Ellos perdieron muchos de los juegos porque no habían practicado lo suficiente. Antony had met Ryan before you introduced him to us in the party. Antony había ya conocido a Ryan antes de que tú las presentaras a nosotros en la fiesta. The teacher asked if we had studied for the exam. El profesor preguntó si nosotros habíamos estudiado para el examen. My neighbor asked if we had seen her dog. Mi vecina preguntó si habíamos visto a su perro. The bus had just left when we got to the stop. El bus ya se había ido cuando llegamos al paradero. Cuando nosotros llegamos al paradero, ¿qué pasa? Que el bus ya se había ido. Para eso se utiliza el pasado perfecto. Y ahora sí nos vamos a la práctica. Un poquito de... Dice... En un rancho de becerros de vaca, o sea, el becerro es el pequeñito, ¿no es cierto? El chiquitito, el recién nacido. En un rancho de becerros de vaca, el primer trabajo del verano comienza después del marcaje de primavera. O sea, en primavera, cuando los becerros están siendo trasquilados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en primavera? Agarran a todos los becerritos, les cortan su pelito, los trasquilan y los marcan. O sea, agarra un fierro caliente. Por ejemplo, si le van a poner Curi, mi nombre, le ponen ahí un fierrito C-U o Curi o lo que sea mi marca. Y agarran y le queman la piel ahí y mi marca queda ahí en su piel, ¿cierto? Pero antes de eso, ¿qué hacen? Los pelan, peladitos, ahí chiquititos, peladitos. Y dice que entonces, después de eso comienza el trabajo del verano. Como dice, freshly worked cups, go through a period of stress, which may last only a few days or up to a week. Los becerros ya trabajados refrescamente pasan a través de un periodo de estrés, el cual puede durar solo algunos días o hasta una semana. Estrés is caused by several factors. El estrés es causado por varios factores. Loss of blood, pérdida de sangre. The shock of the horning and castration soreness. El shock de la descachada, podemos decir así. Bueno, hay una parte donde ellos le cortan el cacho a los becerritos, chicos. No sé si alguno de ustedes conoce el campo, ¿ya? Hay una parte donde ellos agarran una sierra, una sierra, prácticamente es una sierra, y le cortan de plano los dos cachos al becerrito, ¿ya? Porque ahí es un rancho de carne y de leche. Eso no es un rancho para que, no es un rancho pues para que vayas a hacer una corrida de toro ni nada por el estilo. No sé si el cacho no le interesa, ¿ya? O también dice por el dolor de la castración. ¿Ya ven? Para que engorden y todos los pastas y son machitos, ¿ya? Le cortan sus testículos y quedan castrados. El dolor. El estrés es causado entonces por varios factores. Loss of blood, pérdida de sangre. El shock que produce el descachado ese, ¿no? Y el dolor de la castración. Y hasta una reacción a la vacuna, dice. Hasta la vacuna, ¿no? Le da fiebre, comienzan a temblar, etc. En los pequeños, el estrés usualmente no es severo. No hay una reacción severa ahí en los pequeños, en los becerros pequeños. Their horns are small and the surgery that removes them is not radical and the same holds true for their castration. So they don't lose much blood and don't suffer much shock. Dice, en becerros pequeños, el estrés usualmente no es severo. Sus cachos son pequeños y la cirugía que los remueve, o sea, que les quita el cacho, no es tan radical. Y lo mismo sucede con su castración. Así que ellos no pierden mucha sangre. Y no sufren de mucho shock. Por varios días, ellos pueden estar, así, echaditos alrededor. Their heads will be sore. Sus cabezas le podrían doler. Le estarían doliendo sus cabezas. Y no quisieran tomar mucha leche. O sea, no quieren comer. Pero después de eso, ellos salgan de regreso a la vida. Y son sanados en una semana, más o menos. O sea, que están ahí dos, tres días ahí que sufren. Y después de eso, esos son los pequeños becerros, dice. El proceso de sanación toma mucho más tiempo con los becerros grandes. Y ellos son los que tienen, los que son más vulnerables al estrés. ¿Quiénes son los más vulnerables al estrés? Los becerros grandes, dice. No los pequeños que sufren dos, tres días y después se recuperan. Un día bonito, tú puedes ver a un becerro bordo caminando lentamente o queriéndose recostar por él mismo en algún lugar. El cual tú esperas ver, tú esperas que eso sea visto en un becerro grande que está táctico y adolorido. Luego, al día siguiente, lo encuentras muerto. You can never be sure absolutely what it was that killed him. But you assume it had something to do with this. Tú nunca podrás saber absolutamente qué es lo que lo mató. Pero lo asumes que algo tiene algo que ver con el estrés. Entonces, los más propensos a morir son los becerros grandes que están tratando de hacer igual que los pequeños. También echarse, les duele la cabeza, todo. Pero muchas veces al día siguiente aparecen muertos. ¿Por qué? Por pérdida de sangre, seguramente, ¿no? En el caso de los becerros pequeñitos, casi no pierden sangre y son más, dice, asequibles, ¿no? Según es. Bueno, vamos a ver qué dice. Miren, dice, cutting off the horns of cats and their castration. Cortarle los cachos a los becerros y su castración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cortarle a los cachos, a los becerros y su castración? Son el segundo procedimiento que se lleva a cabo en primavera después del marcaje. Lead to an awful loss of blood that generally causes the calf to fall unconscious. Nos guía hacia una horrible pérdida de sangre que generalmente causa que el becerro caiga inconsciente. Leaps them in a period of distress that lasts a few days and sometimes results in death. Nos lleva, los lleva a ellos a un periodo de angustia que dura varios días y a veces resulta en muerte. Do not give as much suffering to large calf that's making them steer. No les da mucho sufrimiento a los becerros grandes mientras que se convierten en novillos. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Hay algunas que no tienen razón de ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren ustedes la B. Dice, los guía a una horrible pérdida de sangre que generalmente causa que el becerro caiga inconsciente. Inconsciente quiere decir que caiga inconsciente, que caiga desmayado, ¿no? ¿Alguna vez hemos visto en esto que alguien cae desmayado? Bueno, la B no lo considero. A, C y D, chicos. Ahí está. Ajá. Aquí está Alarcón, Evelyn y Josué Bojorquez. Angie también. Angie. Sí, pero hay varios. Hay A, hay C y hay D. Y dos Cs, ¿ah? Dos Cs. A ver, miren ustedes acá. La C. Esos dos C son los que ganaron. O sea, Evelyn Berg y Josué Bojorquez. Esos son los dos ganadores. La A dice, es el segundo procedimiento que se lleva a cabo en primavera después de el marcaje. Acá, chicos, miren, los que han puesto la A. Porque de aprender se trata, ¿no es cierto? Para aprender estamos nosotros. Miren lo que han puesto en la A. La A. Miren, A. Son, es el procedimiento segundo que se lleva a cabo después de la primavera. En la primavera después del marcaje. Acá me logra todo, miren. El spring. Esta sería la respuesta que acá dice, summer, verano. ¿Se acuerdan que el marcaje es en primavera? El marcaje y, ¿no? Es en primavera y el pelado, o sea, le pelan esto y lo marcan. Ese es en invierno. ¿Y después de eso qué viene? Este segundo procedimiento que es cortarle ya el cacho, pastrarlo y ponerle su vacuna. Eso viene en verano, chicos. Después de el spring. En primavera solamente lo hacen, lo marcan y le pelan, le pelan todo. Eso se llama trasquilada, ¿no? Lo trasquilan al becerro. Y en verano, por eso es que acá está lo que ha puesto la A. Este es el quemalógrafo. ¿Ya? Y acá en la D miren también algo parecido, miren. No les da mucho sufrimiento a los becerros grandes. ¿Qué quiere decir? Que cuando le cortas el cacho y los castras a los becerros grandes, ¿no les da mucho sufrimiento? No, al contrario, sufren más que los pequeños. Porque los pequeños sangran menos, dice, casi no sale sangre de sus cachos, cortados y etcétera. Están uno o dos días así, pero el de los más grandes, los becerros más grandes, dura más. Dice su proceso de sanación. Dura más. Y aparte porque están muy adoloridos, etcétera. Entonces la D también está descartada. No les da mucho sufrimiento a los grandes que sea. Y perfecto los chicos que han contestado con la respuesta C. Ahora regresamos a su sitio. Ahí está. Ahí está. Y nos vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda? Small calves suffer less severe pain and are healed in a shorter time. Los becerros pequeños sufren menos severo dolor. O sea, menos dolor. Y son curados en un corto tiempo. Repito. Los becerros pequeños sufren menos dolor, menos severo el dolor. Y son sanados en un tiempo más corto. Ah. Because the operation which removes the horns and makes them steer is less complicated and painful. Porque la operación que les quita los cachos y los convierte en novillos es menos complicado y doloroso. Ya, podría ser. Dice, los becerros más pequeños sufren de menos severo dolor y son sanados en un más corto tiempo. Si ellos son vacunados contra la enfermedad de la vaca loca. Y justo después de que termine la primavera, ¿han hablado de, han escuchado ustedes ahí hablar de la vacuna de la vaca loca o algo por el estilo? Bueno, juzguen ustedes. Sí. Sí. Merely because they don't suffer much shock. Principalmente porque ellos no sufren mucho shock. As they, as they have fully grown new horns in a matter of a unit. Porque ellos tienen, se les crece nuevamente los cachos después de un corto tiempo. Porque ellos se les crece nuevamente los cachos después de poco tiempo, dice. Por eso a los más pequeños, dice. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Yo creo que la B no tiene nada que ver, después de que en primavera se les vacune contra la enfermedad de la vaca loca y no sé qué. Esto la B parece que era loco. Acá tenemos a Milene García, que nos pone la respuesta, Evelyn Berge. Está muy bien, Evelyn. Pero esa no es, Evelyn. ¿Cuál es tu otra alternativa, Evelyn? A ver, fíjate. ¿Cuál antes de la C quisieras ponerle? Christine Melanie Urtecho, bastante bien. Josué Bojorquez, bastante bien. Ángelo Rivera, bastante bien, Ángelo. Angie, Nonato. La otra, Angie. Busca otra alternativa que tú creas. Busca otra alternativa, igual que Evelyn. ¿Cuál otra quisieras? Christopher Alarcón, muy bien, excelente. Miren, Ángelo. Los becerros pequeños sufren menos severo dolor y son curados en un tiempo más corto porque la operación que les quita el cacho, o sea, con sierra hacen. Yo he visto que en la sierra, con una sierra le quitan y listo, y los convierte en ovillos, es menos complicado y doloroso. Claro, dice que incluso sale poquita sangre, no es como el de los más grandes, ¿ya? Hay otros que ponen la C, simplemente porque no sufren mucho shock. Bueno, podría ser también, está bastante, ¿ya? Pero el de la A está más explicado. As they have fully grown new horns en a mother of the unit. ¿Por qué a ellos, se les crece los cachos en corto tiempo? Bueno, eso no lo sea, tampoco lo dice la, en un momento dice que los cachos le vuelven a crecer, ni nada por el estilo. No sé, alguno de ustedes que de repente conoce muy bien la vida de los animales en la sierra, me podría decir, ¿no? Si realmente vuelven a crecer, pero acá no lo dice. Más bien, si alguien conoce eso, me pasa la voz aquí en la, esto ya, que sí le vuelve a crecer, chicos. ¿Alguno de ustedes saben de eso? No sé si se le vuelve a crecer, pero no, acá no lo dice. ¿Ya? Si ustedes saben, me pasan la voz. Larger caps are more susceptible to stress than smaller ones. Los becerros más grandes son más susceptibles al estrés que los más pequeños. ¿Por qué son más susceptibles los becerros más grandes al estrés que los pequeños? Porque quizás muchos de ellos no morirían por unas razones no aparentes. O sea, ni se sabe por qué morirían. Porque ellos no tienen la oportunidad de renovar sus cachos cortados o sus órganos sexuales. Yet, yet, they don't have a nurse to nurse their young calves, though they are in distress. Porque ellos no tienen que cuidar a sus becerros pequeños, aunque ellos estén en angustia. D, so they recover from the operation later and more unexpected deaths occur in them. De modo que ellos se recuperan de las operaciones más tarde. Porque ellos se recuperan de las operaciones más tarde. Y más muertes inesperadas ocurren en ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Los becerros más grandes son susceptibles al estrés, más susceptibles al estrés que los pequeños. ¿Por qué los grandes son más susceptibles al estrés que los pequeños? ¿Ya? Ahí está, parece que... ¡Eso! Christopher Aracón, estás sharp. Igual que Evelyn Berg. Está muy bien, Evelyn. Milene García, perfecto. José Bocor, que es perfecto. Van cuatro y los cuatro están muy bien. Muy bien, chicos. Es que concuerda, ¿no? Sí, la hilaridad y la pregunta concuerda. Muy bien. Ahí están los tres. Los tres están bien. Ahí está. Ajá. Los becerros más grandes son más susceptibles al estrés que los más pequeños. Porque ellos se recuperan de las operaciones más tarde. O sea, más tarde que el cerro pequeño. Y más muertes inesperadas ocurren en ellos, ¿no? Entonces, están tratando de acostumbrarse. Igual que los pequeños, así. Se echan, le duele la cabeza. Todo. Pero en una de esas, lo miras y ya está muerto. ¿Por qué? Porque son más grandes. Van grandes más y etcétera. Muy bien. Vamos con la segunda. Dice, Aunque la escritura de un papel de investigación es una tarea difícil, Muchos alumnos lo hacen más difícil de lo que debería ser a causa de los ineficientes hábitos del trabajo que tienen. Muy bien. Muy frecuentemente, ellos posponen el trabajo. Lo dejan para después. En el papel, hasta que es demasiado tarde para hacer un trabajo respetable en ellos. ¿Ya? O sea que ellos dejan, ah, sí, sí lo hago. Sí, mi informe lo voy a hacer. No te preocupes, que esté ahí. Y cuando ya no falta nada, horas para que tenga que presentar, recién se ponen a hacer. ¿No? A eso se refiere. Often they invite avoidable difficulty by failure to find out at the beginning of their study whether sufficient material is available in the library. Dice, a menudo ellos invitan a una dificultad que se puede evitar. Al fallar en la, en averiguar al principio, desde el principio de su estudio, si hay suficiente material disponible en la biblioteca. O sea que lo dejan para después y encima ni siquiera saben si van a tener el material en la biblioteca o no lo van a tener desde el principio. Y al final, cuando se van a preguntar o van a investigar a último momento, pues no encuentran nada en ningún lado porque no se han organizado. Instead of developing a general notion of the topic before tackling it in detail, en vez de desarrollar una noción general del tema antes de llevarlo a cabo en detalle, En vez de, entonces, en vez de, en vez de, en vez de darse un, desarrollar una noción general del, del tema antes de, de llevarlo a cabo en detalle, Ellos comienzan con el primer libro que les conviene y se sumergen en, en puntos finos antes de ver el talk, el, el tema como un todo. En vez de ver con un todo, se andan por la rama, dice, con alguna de las palabras que encuentran ahí. Ellos toman mucho más notas de lo que son necesarias porque ellos comienzan a tomar notas antes de que hayan decidido qué clase de información necesitan. Y porque ellos no seleccionan la información táctica del párrafo, sino que citan el párrafo como su totalidad, como su, como todo en entero. ¿Ya? Entonces, ellos dicen, voy a hacer mi informe, pero a la hora de meter el informe, pues andan citando lo que dijo otro, lo que dijo otro, lo que dijo otro, pero sin ningún, sin ningún, este, orden. ¿Por qué motivo, dice? Porque todo lo dejan para el último. El informe, todo lo dejan para el último. ¿Está bien? Ah, ya. Ya, señorita, muchas gracias. Gracias, Miss Miriam. Muy bien, entonces, nos vamos aquí. Ahí está. Pregunta uno, number one. Researchers, un timely engagement in fine details of their topic. ¿Ya? El... Ah, ya, abrazan, los investigadores abrazan los finos detalles en su, en su, en su tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los, los investigadores abrazan finos detalles, dice, en su, en su tema? ¿Por qué? Porque blocks their power view of the subject as a whore and leads to redundant notes. Bloquea el, una vista propia del tema como un todo y los guía hacia unas notas redondantes, dice. B, leads to their accidental discovery of irrelevant information. Les guía hacia un descubrimiento accidental de una información relevante. C, is indicative of how competent they are in writing. Es un indicativo de cuán competentes son ellos en la escritura. Inhabit them from using relevant books efficiently. Los inhiben a ellos de usar libros relevantes eficientemente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en los investigadores abrazan los finos detalles en su, en su, este, tema? Ya, noten ustedes que esos que abrazan finos detalles están dentro de la descripción que nos da el autor de cuál es lo que no se debe hacer. ¿Se acuerdan? En vez, lo dejan para el final y luego a la hora de, de desarrollar su informe, pues agarran los finos detalles, dice, ¿no? Entonces, me parece que por ese sentido tenemos. A ver, vamos a ver. Ajá. Christopher Alarcón, Evelyn Berg, y los dos. Están en lo mismo, exactamente la misma respuesta. Ah, pero Christopher cambió. Christopher cambió. Vamos a ver. Milene García, Angie, Nonato. ¿Qué? Ya, la mayoría coincide con esta respuesta. Y, ahí está. La A. Y ese es el que, fue justo el que cambió el alumno. El alumno. Cristo. Él es el que cambió, se dio cuenta inmediatamente. Dice, blocks their proper view of the subject as a whole. Ya, bloquea una, la vista apropiada, o la vista propia del tema como un todo. Ya, el estar viendo tal detalle, tal detalle, tal detalle, tal detalle, y hacerlo desordenadamente, dice el autor. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Porque dejamos el, el, porque dejan ellos el informe para el último. Cuando ya no hay tiempo para hacer un trabajo respetable, dice el autor. Entonces, ¿qué hacen? Se dedican a agarrar puntos finos, dice, puntos finos, detalles finos del, del, de lo que tienen en el material para tratar de, para tratar de explicar algo, ¿no? Y al, al hacerlo todo desordenadamente, pues ya, este, se nota ahí unas, unas notas que son redondantes. Entonces, ¿es indicativo de cuán competente ellos son en escritura? No, más bien al contrario. Ya, ¿es un indicativo de cuán competente ellos son en la escritura? No, más bien lo contrario. ¿Cuán incompetente son ellos en la escritura? Porque al dejarlo para el último, sin haber averiguado si tienen suficiente material en la biblioteca, dejando todo para el último, cuando ya se va a vencer esto, ya no se puede hacer un trabajo respetable, dice el autor. Entonces, ¿qué buscan? Buscan, este, esto, los de arriba, ¿no? Las que nos preguntan los finos detalles. Vamos a tratar de mencionar cuál nos parece que son relevantes, importantes. Entonces, más bien acá es al revés. Es un indicativo de cuán incompetente son ellos, no competente, sino incompetente son ellos en la escritura. ¿Bien? Muy bien. Vamos con la segunda. Miren ustedes. Lo que hace que la escritura de un papel de investigación sea más difícil es, ¿qué es lo que hace que sea la escritura de un informe en un papel más difícil? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que lo convierte en más difícil a ese papel de investigación? La naturaleza de la escritura en sí misma. La manera desorganizada de los alumnos de acercarse a su tema y su inhabilidad para encontrar materiales relevantes. Acá nuevamente hay que recordar lo que hemos visto, ¿eh? La escritura de los alumnos de acercarse a su tema y tomar notas irrelevantes. La inabilidad de los investigadores para estrechar su tema y tomar notas irrelevantes. Los eruditos que se refieren a un libro comprensivo, único, del cual ellos tienden a escribir un ensayo general. ¿Cuál sería la respuesta de lo que hace que la escritura de un informe de investigación sea más difícil? ¿Qué cosa es? ¿Cuál de los cuatro? Al menos la C, chicos, al ojo no es porque esta parte de acá, para tomar notas irrelevantes, ¿no? Acá te está hablando de la incapacidad. Incapacidad de tomar notas irrelevantes, no. Incapacidad de tomar notas relevantes, más bien tendría que ser. Entonces, acá mismo se está contradiciendo, la C no es. Puede ser la A, la D o la D. A ver. Christopher. Ya, Milene García y Angie Nonato. Los tres, Milene, Angie y Christopher, han respondido. Y los tres están de acuerdo. A ver. A ver. Eso mismo, chicos. Así mismo. La manera desorganizada, dice. Lo que hace que la escritura de un papel de investigación sea más difícil. ¿Qué cosa es? La manera desorganizada en que los alumnos se acercan a su tema. Y su inhabilidad. O sea, su incapacidad. Para hallar materiales relevantes. Recuerden ustedes que ni siquiera, ellos ponen ahí el informe a un costado y dice, ni siquiera se preocupan por saber si hay material disponible en la biblioteca. Dice, nada. Esperan hasta el último. Por eso la D es la respuesta. Tres. Ahí hay un vacío y dice, is among inefficient students working hard. Está contra las, está en contra de los hábitos de trabajo de los alumnos ineficientes. ¿Qué cosa está en contra de los, de los hábitos de trabajo de los alumnos ineficientes? Repito. ¿Qué cosa es lo que está en contra de los hábitos de trabajo de los alumnos ineficientes? Que algunos eruditos no respetan su trabajo en composiciones. Delaying work on the given writing assignment until too late a time. Demorando el trabajo en una escritura dada, en una tarea de escritura dada hasta que sea demasiado tarde. Conducir una investigación de biblioteca para ver si la información, la suficiente información está disponible. Finding convenient books to make conclusions and good patients. Hallar los libros convenientes para sacar conclusiones y citas. ¿Cuál es lo que pasa, cuál es lo que está en contra de los hábitos de trabajo de los alumnos ineficientes? ¿Ya? De los alumnos ineficientes. Hallar con contesto ya, también Milene García, en esta oportunidad no están de acuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Parece que no. Muy bien, acá tenemos ahí, nos hemos pasado ya demasiado, la misma de unos cinco minutitos más. Demorar el trabajo que se les ha dado en una tarea de escritura asignada hasta que sea demasiado tarde. Eso es lo que va en contra, chicos. En contra de ellos, ¿qué cosa va? Que dicen, ah, esto lo veo después. No se preocupan por los materiales, ni por nada, de dónde sacaré, habrá en la biblioteca lo que quiero, nada. Ya, demorar el trabajo que se les va, el último. Cuando ya es demasiado tarde en el tiempo, dice. Ha sido un gustazo, chicos. ¿Qué pasó? No aprendí. Ha sido un gustazo verlos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Buen fin de semana, chicos. Que les vaya muy bonito. Y también a la misma, muchas gracias. Chao, chicos. Cuídense. Que les vaya muy bien. Cuídense, profesor. Bien, buenos días. Buenos días, Miss. ¿Cómo está? ¿Cómo están, jovencitos? Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, voy a tener que tomar este taxi, moto, sin acabado. Y para poder llegar. Ya estamos aquí. Ya. Muy bien. Voy a compartir pantalla para comenzar acá. Jovencitos, a ver. ¿Qué tal, Melita? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a ver. A ver, si me permite compartir pantalla. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? No puedo compartir pantalla todavía, Miss. ¿Me escucha, Miss? ¿Qué tal, qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Miss, Miss Miriam, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Buenos días. No puedo compartir pantalla. Chicos, ¿ustedes sí me escuchan, no? Sí, sí, profesor. Ya, ya. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Este, Miss Miriam, ¿me escucha? No puedo compartir pantalla. Hola. ¿Qué tal, Miss Miriam? ¿Qué tal, Miss Miriam? Hay que llamarla, creo. Sí, profe. Ah, sí, sí.